El Señor nos va a venir a buscar y nunca más vamos a estar aquí. Por la eternidad voy a alabarle, ¿sí o no? Te invito a ponerse de pie, a arrodillarse, no sé, a levantar sus manos, que usted esté más cómodo. Porque queremos empezar a que el Señor empiece a derramar de su presencia, de su Espíritu. Padre, Tú que estás en los cielos, Señor, sentado en Tu trono, Dios mío, Jesucristo, Cordero Involado, obediente, obediente a Tu Padre, Señor. No escatimarte, Dios mío, a entregar Tu vida por nosotros, Señor. Gracias, gracias te damos, Dios mío, no religiosamente, Dios mío, de nuestro corazón sale esta oración, Dios mío. Este incienso puedas Tú recibirlo, Dios mío, en Tu trono, puedas subir y agradarte a Ti, Señor. Agradarte de cada uno de los que hemos venido aquí a encontrarnos contigo, Señor, a ser ministrados, a oír de Tu Palabra, Señor. Queremos, Dios mío, poder alabarte, Señor, exaltarte con júbilo, Señor, sabiendo que Tú vendrás un día por Tu amada, Dios mío, por Tu esposa. Y queremos estar ahí, nosotros, para el día del rapto, velando, Señor, no ser incertados como esas vírgenes que aún así quedaron, Dios mío. Queremos, Dios mío, ir en una dirección en Tu plato, Señor, y que Tú te agrade de nosotros, Dios mío. Ciertamente somos imperfectos, Señor, pero por eso estamos aquí, para que Tú, Dios mío, en Tu iglesia, Señor, nos corrija, nos limpia, Señor, los labia con Tu sangre, Dios mío. Queremos, Dios mío, queremos exaltar Tu nombre, Dios mío, que esta voz, este cántico se oye al cielo, Señor, que Tu ángel empiece a manifestar aún su gloria, Dios mío. Que en todo el cielo, en el universo, en todos los planetas, Señor, en cualquier rincón de los que existan, Señor, se escuche Tu nombre. Se escuche tal avanza, Dios mío, Dios mío, que Dios que Dios unida un día por estos pecadores. Gracias, Señor, por lo que hemos podido llegar aquí, a escuchar Tu palabra, a poder exaltarte, Dios mío, para poder ser restaurado, cualquiera sea la bendición, cualquiera sea la aflicción. Póntrese delante de los pies de mi Dios, del que viviré a mi vida, y todo, Señor, será, queremos libros, Dios mío, queremos exaltarte, Señor, darte la gloria, el único que merece la gloria, la honra y el amor, con los siglos de los siglos, amén, Señor. Los siglos de los siglos de mis restaurantes, Señor, darte la gloria, el único que merece 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 la gloria. ¿Qué te mintieras? ¿Qué te mintieras más un día personal? La salvación por el Señor La sabedad que me ataba La salvación por el Señor Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús 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 Las cadenas que me ataban La salvación por el Señor Las cadenas que me ataban La salvación por el Señor Y mi compañera está, llena está Y mi compañera está, llena está El aceite que desciende Desde el trono del Señor El aceite que desciende Desde el trono del Señor Y mi compañera está, llena está Y mi compañera está, llena está El aceite que desciende Desde el trono del Señor Y mi compañera está, llena está, llena está El aceite que desciende Por el Señor Por el Señor Y mi compañera está, llena está Y mi compañera está, llena está Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo Israel. Cuando venga el Señor de los Cielos, este es vivo, este es muerto, que cuenta de nada. Cuando venga el Señor de los Cielos, este es vivo, este es muerto, que cuenta de nada. Amigo, amigo, ya no me interesa, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Salvador, que nunca se olvidará de ti. Amigo, amigo, ya no me interesa, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús. Amigo, amigo, ya no me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús, Jesús te dice ven a mí, me encanta Jesús. ¡Ven a los ángeles! ¡Ven a los ángeles! Solamente el amor de Jesús puede cambiar, puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. 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 Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey Cantando con las manos, cantando con los pies Por los coros, batir las manos Alabar a Dios con los sentidos Por los coros, batir las manos Alabar a Dios de Israel Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey Que Dios es el rey de toda la tierra Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey Pasando con las manos, pasando con los pies Por los coros, batir las manos Alabar a Dios de Israel 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 Que Dios es el rey de la muerte Aleluya Y caminamos en esta vida, rectificando en el medio de sus iglesias y en la alegría. Aleluya, Aleluya y gira su Dios, que en este visto. Aleluya, mi Dios. Aleluya. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Por que ha dejado la vida, el portero de Dios, 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 Dios. Me gozaré y cantaré al Señor, por que ha llegado las portas del portero de Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Porque han llegado las cosas del podero de Dios. Y a su esposa se le ha conseguido, de ese virus que ha vendido. Y no, 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 y no. Y a su esposa se le ha conseguido, de ese virus que ha vendido. ¡Gracias! 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 ¡Jesús! ¡S.C. El Señor a tu gran Ariel! Gracias Señor Y todo el amor que sufrirse cantando a tu gozo Que ya tiene esta recompensa Para que no te espere Aleluya Así Señor Porque en la vida Señor En la vida Aleluya Cuando estés me siento feliz Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Tiene Cristo y fuerza piedad A ver nuestro cielo de la cruz Vamos brilando a esta cruz Sigamos el camino a nosotros Que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento de miedo Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Alzo mis manos al cielo Tengo a Cristo y fuerza piedad A veces me siento de miedo A veces me siento de miedo Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Tengo a Cristo y fuerza piedad Ya no voy a llorar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya vienen a me contestar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya vienen a me contestar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, por eso quiero escalar. Ya vienen a me contestar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya vienen a me contestar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Esa es la guerra, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Esa es la guerra, mi amor, no voy a llorar. Ya lloramos los ojos, desde mi vida, por eso quiero escalar. Ya vienen a mi corazón, ya no voy a llorar. Esa es la guerra, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Tu pueblo ha tardado Levantemos el nombre del que te vayas a mirar Su sangre va a cargar sin cadenas de sabor Quítate y alaba que empezamos nuestros pecados A Dios y a la gloria, la alabanza El imperio y el honor Exaltemos hoy su nombre, su grandeza Cristo vino de todo oro Solo tú eres Santo y Señor Para Cristo sea la gloria, la alabanza El imperio y el honor Exaltemos hoy su nombre, su grandeza El imperio y el honor Cristo vino de todo oro Solo tú eres Santo y Señor El imperio y el honor El imperio y el honor Que nos hacen alabanza El imperio y el honor El imperio y el honor Exaltemos hoy su nombre, su grandeza El imperio y el honor 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 Exaltemos hoy su nombre, su grandeza Cristo divino de dolor Solo tú eres santo, mi Señor La alabanza, el imperio y el honor En santo soy su nombre, su grandeza Cristo divino de dolor Solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres santo, mi Señor Solo tú eres santo, mi Señor Esa es una verdad que mi Espíritu sabe Por eso lo conclado es un cruz grande, mi Señor Hay una certeza, su gusto, mi Señor Solo tú eres santo, mi Señor Santo tú eres santo, mi Señor Su vida se envió al testimonio de un ejército de paz. El interior y el honor, exaltemos hoy su nombre, su grande sal, Cristo brillo del dolor. Solo tú eres santo, mi Señor, para que esto sea la gloria, alabanza, el imperio y el honor. El interior y el honor, exaltemos hoy su nombre, su grande sal, Cristo digno del dolor. Solo tú eres santo, mi Señor, Cristo digno del dolor. El santo es mi Señor, el santo es mi Señor. Solo tú eres santo, mi Señor. El santo es 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 mi Señor. el mío, mirando la bafada y la panidad de este lugar, Señor. Y no venga con su palabra, y llegue hasta donde está lo más oculto, mi Señor. Y amén. Y corrija, no te digo. Aleluya. Queremos en los continentes, Señor. Aleluya, Señor. Cuando tú vengas, Señor. Solo la corrección puede alcanzar, mi Dios. Para que podamos agarrar esta salvación y tomárnoslo, Señor. De modo, si ponemos nuestra mirada en las otras cosas vanas, Dios mío, aquí estaremos sufriendo. Dios mío, esta palabra, Señor, que a lo mejor tomamos, Dios mío, y creemos que simplemente una biblia, Señor, es la palabra que está en el trono que dejaste aquí, Señor. Para que pudiera ministrar, corregimos, Señor. Dios mío, bendita, es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Dios mío. Amén. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Por eso oramos, Dios mío, en esta hora. Padre, para que nos corrija, Señor. nos corrija, Dios mío, Dios mío, nos corrija, Señor. Pueda ordenar nuestro caminar. Nos queremos quedarnos, Señor. Padre, ordena nuestra vida. Hay mucho que sacar, que ordenar, Dios mío, que ordenar nuestra casa, nuestro hogar, Dios mío. Hay muchos adornitos que no tienen que ir ahí. Hay muchas cosas, Señor, que tengo antes de prioridad por ti, Dios mío. Siento que el gobernador de nuestra casa debe ser tú. El gobernador de nuestra vida debe ser tú, Señor. Papito, 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 papá, tú estás en el cielo. Digno, digno es tú, Señor. Dejamos, Señor, esta bendición de escuchar tu palabra. Dios mío, el que va a compartir, Dios mío, úsalo tú, Señor. Esta palabra que es tuya porla en el corazón de tu predicador para que, Dios mío, emane de tu gloria, emane de tu corrección, emane de tu poder, Señor. Y así, Padre, recibirla con fe. Porque esta, Dios mío, la fe viene por el oír para mí. Cuando venga a remover nuestra casa, Dios mío, la tormenta esté construida con esta gloria. ¡Aleluya! Gracias, Rey. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces, Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. ¡Aleluya! Amén, Señor. Para Dios, no. Amén, Señor. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Aleluya! Amén. Amén, hermano. Amén. Tanto puede glorificar al Señor. Amén. 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 El santo Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. En realidad tu palabra, Señor. Sí, Señor, alabé al Señor, hermano. Alaba al Señor esta tarde en otro lugar. Porque sabe, porque ciertamente, mire, este texto fue antes de antes, ¿cierto? Una de la explicación que el Señor le da a la del joven rico, ¿cierto? Aleluya. Pero mire, yo me quise referir en estos dos versículos solamente para poderle graficar. Amén, Señor. Y que Dios nos permita esta noche hacer memoria. ¿De qué Dios nos creyó? Amén, aleluya. Porque muchas veces le decimos, nosotros creemos en un Dios vivo. Amén, Señor. Pero es un Dios vivo, pero también es un Dios de las cosas imposibles. Amén. Amén. Porque el hombre es limitado. Amén. El hombre no puede hacer muchas cosas. Amén. Pero Dios que está por sobre todas las cosas, para Él dice, no hay nada imposible. Amén, aleluya. Y podríamos leerlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¡Aleluya! al dios mire acuérdense, haga memoria porque no solamente, mire muchas veces hoy día vemos un mundo que de verdad hermano tiene a un dios limitado porque representar a un dios limitado y aún muchas veces en la iglesia y si nos pudiéramos reconocer en nuestra vida muchas veces, también muchas veces creemos en un dios limitado se nos olvida que el dios enseña la palabra se nos olvida las cosas que el señor ha hecho muchas veces a nosotros se nos olvida hermano y no solamente a nosotros le digo, mire si partemos en el Génesis usted dice como uno explicaba decir hermano dios creó de la nada todas las cosas aleluya podías ser un hombre no por el dios lo hizo amén como usted se explica que el señor una vez le dijo a una mujer estéril tu darás a luz amén siento que era imposible no hermano siento que era imposible pero el señor le dijo tu darás a luz cuando el señor dijo eso ellos estaban hermano santo внут, ab black a nosotros no se nos olvida lo que unavés el señor no ha dicho también hermano se nos olvida que el señor nos dijo yo haré contigo tal cosa pero nosotros tal vez como Sara en este tiempo en la escritura oímos lo que el Señor está diciendo pero nos burlamos nos reímos hermanos no creemos que el Señor a nuestra edad en el caso de ella en la vejez tal vez cuando habían mayores razones por las cuales ella podría afirmarse en creer que no podría ser posible aleluya, amén pero muchas veces nosotros tenemos argumentos hermanos, la fe la fe es la que nos lleva a nosotros a creer que Dios sí lo puede hacer porque nosotros cada vez que sacamos cálculos cada vez que pensamos, cada vez que razonamos ciertamente es imposible el Señor pero el Señor nos dio la fe hermanos la fe para creer es lo imposible nos dio la fe para creer, pero no con un eslogan no con un escudo muchas veces se nos olvida que muchas veces queremos que Dios haga lo imposible en nuestras cosas que nosotros queremos es nuestro capricho es nuestro antojo es como que yo quiero mandar a Dios y decir Señor se lo imposible no se lo imposible de Dios no tiene que ver con el hombre hermano por eso el Señor dice ¿cómo usted se explica hermano que de verdad es una mujer de la luz? ¿cómo se explica que el Señor pudiera sacar a un pueblo en libertad? aleluya esclavizado esclavizado año y año generaciones y generaciones esclavizadas aleluya pero un día el Señor envió su palabra un día el Señor envió su palabra un día el Señor y le dijo al pueblo mío yo he ido con clamor 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 yo he llegado a mí el clamor de ellos para que yo actúe en favor de ellos y el Señor no lo hizo no solamente eso hermano no lo sacó solamente de Egipto lo sacó rico santo lo alimentó en un desierto lo guardó era algo posible hermano hacer como podría haber cruzado el mar santo hombre alguno lo podría hacer aleluya pero a nosotros se nos olvidan santo santo amén somos muy ligeros de repente para olvidarnos de las cosas que el Señor ha hecho cuando el Señor también y me acordaba de Amarilla también hermano el Señor en el mismo caso el Señor le envía a su ángel y le dice oye mujer bienaventurada eres muy favorecida tú darás a luz y le dice pero como podría hacer esto yo siendo virgen así es pero ahí viene eso pero que para Dios no hay nada imposible y yo le digo iglesia para Dios no hay nada imposible amén acordémonos de eso para Dios no hay nada imposible que no tengamos como ese slogan no así para Dios no hay nada imposible sino que de verdad acordémonos yo creo que cada uno podría venir y dar un testimonio y decir de verdad el Señor hizo esto en mí el Señor me libertó el Señor hermano como usted se explica que un día el Señor aparecía en su camino como usted se explica que el Señor de verdad hermano nosotros no le buscábamos para nosotros como dice la palabra para nosotros no estaba la salvación nosotros no estábamos bajo ningún plan humano bajo ni mejor ni la mejor intención humana sino que estamos bajo un diseño divino aleluya amén estamos bajo la cobertura de lo que Dios quiere hacer y aunque se levanta el hombre el hombre no puede destruir lo que Dios quiere santamente aleluya no puede aquí está no puede aquí está tiempo cuando Dios enfrenta 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 aleluya como muchas veces siendo un pueblo tan débil hermano el Señor no va a apartar de nuestro enemigo aleluya amén ha llovil nuestro ejército es verdad Señor el enemigo de nuestra vida amén y hoy día yo lo veo y le digo hermano el Señor fue solamente en ese tiempo no Señor aleluya hoy día lo vemos aquí mismo gracias Señor es imposible hermano que usted y yo quedamos sanos aleluya es imposible que la luz del Señor resplandeciera nuestras vidas porque nosotros no lo conocíamos hermano nosotros éramos insensatos nos niegábamos a creer pero como es tan divino hermano como es tan perfecto el Señor va y va y va haciendo y va diciendo las cosas que el hombre no puede comprender las cosas que el hombre no puede encancillar las cosas que el hombre de verdad ni siquiera con su mucha fuerza pudiera resistir aleluya porque esto no es con la estructura humana no es con nuestras capacidades y siempre el Señor nos dice eso hermano pero no es por algo es porque de verdad usted y a mi muchas veces se nos ha olvidado creer en este Dios de lo imposible muchas veces de verdad hermano como te digas este Dios de lo imposible en nuestros corazones y nos cuesta y nos cuesta hermano pero permítanle que el Espíritu Santo de Dios que esta noche no hable de verdad para decirle hoy día usted como se explica que los pobres los que eran desellados por el mundo a ellos también les llegó el verdad ellos que no tenían hogar ellos que no tenían algo fijo algo estable ¿cierto? pero estaban guardados bajo el propósito del Señor el Señor siempre mandó su provisión el Señor siempre mandó y guardó y guardó y guardó ustedes y yo no lo veían hermano pero no significaba que el Señor no lo estaba haciendo ustedes y yo también no lo creían no lo esperaban pero cuantas veces el Señor ha hecho cosas a la espalda nuestra aleluya y sin que nosotros nos demos cuenta y gloria a Dios por eso también amén pues ahora que nosotros queramos que todo lo podemos hacer nosotros ya nos pide ya le pide ese día en nuestra vida sí señor hermano el Señor está trabajando en nuestra vida amén el Señor el Señor está trabajando en la vida de mi hermana claro amén el Señor la está levantando hermano el Señor le está dando las fuerzas que ella no tiene aleluya el Señor le está dando respuestas a lo que ella le ha grabado en su ciudad a lo que ella le ha presentado en nuestra vida y usted dice no, no, sigue con grandes palabras que ella tenía que ella tenía un corazón que ella estaba aleluya y para muchos es una vergüenza amén para muchos es como no, ayúdame a Dios y la miseria a mí a mí el Señor no miras a mí a mí a mí a mí ¿de cuánto más hermano? gracias señor ¿a cuánto más? ¿qué impedimento le lo diría la edición hermano? sí, claro ¿qué impedimento puede haber para lo que el Señor quiera hacer? amén ¿quién podrá resistir a lo que el Señor quiera hacer? aleluya señor le digo hermano miren lo que me dice la palabra ellos se asombraban aún más diciendo ante sí ¿quién puede ser salvo? gracias señor porque encontrarán que era muy difícil que alguien que tuviera bienes se despojara de sí mismo amén de su riqueza y quisiera seguir así lo cual el joven rico no quise así sí 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 y yo encontrarán el Señor que él lo conocía dice bueno para usted es imposible esas cosas pero Dios para Dios no hay nada imposible amén y yo de verdad hermano acordémonos del día y veamos nuestra iglesia muchas cosas que hasta aquí hemos llegado han sido viendo a un Dios de lo imposible aleluya hasta aquí el Señor ha estado amén hasta aquí hermano hasta aquí no sacando cálculo amén no con grandes ideas el Señor muchas veces también nosotros hemos querido hacer las cosas de nuestra manera el Señor también nos ha reprendido de eso aleluya amén amén porque cuántas veces queremos estructurizar lo que el Señor quiere hacer sí sí cuántas veces le queremos añadirle la cosa a lo que el Señor quiere hacer aleluya cuántas veces queremos nos negamos hermano y nos dejamos actuar en el Dios de lo imposible aleluya amén yo lo reconozco que a mí me ha faltado eso también aleluya debe de ser de lo imposible pero ¿sabes qué? están en las manos del Señor y estamos bien aleluya y para él ¿sabes lo que? no hay caso que hay ni el desamparado ni el desamparado ni el afligido ni el desamparado ni el que está en peligro de muerte ni el que está en las casas pero hemos dejado de hacer la obra hermano como iglesia como muchas veces que está acá de eso del Dios no es imposible aquí así como uno enseña la palabra dice como aquellos siervos que se juntaban a orar por aquel hermano que está en prisión aleluya ¿cuánto oramos por eso? aleluya ¿cuánto de verdad estamos orando porque el Señor les dé libertad amén aleluya crea ropa supejera gracias y yo le damos la gracia que también está haciendo nuestro hermano aleluya amén pero ¿sabes por qué lo ha hecho? porque Dios lo haría decir amén y que nosotros muchas veces somos faltos de tantas cosas somos muchas veces somos como después de muchas cosas pero ¿sabes? Dios no se olvide y Dios guarda y cuando Dios guarda nadie guarda ni el hombre puede guardar como Dios guarda y el Dios puede levantar como el hombre como como el hombre quisiera levantar a Dios amén ese es el Dios de lo imposible el Dios que le da gracias a los humildes amén amén aleluya amén aleluya hay una gracia preciosa aleluya gracias no es con su capacidad ni con su sabiduría ni es con su muchas veces nosotros no hemos equivocado hay una gracia aleluya y solamente Dios está trabajando amén Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, sino que el Señor está trabajando sobre el día de mucho tiempo. Amén. 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 El Señor le ha venido a dar esperanza, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Qué es lo que usted puede dar a su testimonio? Que tenía una vida para estar en su lado. Gloria a Dios. Y esperar, como dice, ya envejecido, como dice la palabra. Aleluya. Ya en el contentamiento se vive. Gracias, Jesús. Yo sé que el Señor le ha venido a dar con goza. Amén. Señor. Veamos los hermanos. Gracias, Padre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Le ha venido a dar goza, Señor. Aleluya. Jesús. Le ha venido a darle un lugar. Amén. Gracias, Señor. ¿A quién? Porque el Señor lo volvió a recoger. Amén. Gracias, Padre. Señor. Señor, te tengo para condenar. Gracias, Señor. ¡Aleluya! 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 Si nosotros viviéramos las cosas naturalmente, diríamos... Amén. ¡Aleluya! 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 ¿Cierto? ¡Aleluya! ¿Cuántos son de la... del tiempo antiguo, antiguo de la iglesia? ¡Aleluya! 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 Pero es el testimonio que ellos siempre hablan, que yo los escucho a ellos decir... ¡Oye! ¡Es que el Señor nos hizo vivir esto! ¡El Señor nos hizo vivir esto! ¡Aleluya! 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 ¡Aperno será el Señor! ¡Aperno será el Señor! ¡Aperno será el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Pero sabe? ¡No niegue tampoco que el Señor está haciendo cosas tremendas! ¡Sí! ¡Amén! ¡Señor! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¿Qué imposible hermano? ¡Aleluya! ¿Para muchos es imposible que ustedes y yo vinieramos a la iglesia? ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí! ¿No? ¿Para ellos era posible que ustedes y yo estuvieramos alcoholizados en la poción? Santo Rey Sin salida Sin esperanza Es bajo la corriente como va el mundo Pero mal Dios de lo imposible Más Dios de lo imposible Gracias Señor Aleluya Poderoso eres tu Señor Amén Nos está lavando Nos está lavando Nos está limpiando Está libre en una forma de mentor Amén Que se va a tomar Está cambiando todo Amén Sí Señor Aunque es posible Imposible que yo deje ser de Dios Amén 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 La verdad es que esto es motivo de alegría Porque en esto está fundada nuestra fe No es lo que podíamos hacer Sino es lo que Dios Y Dios de lo imposible De las cosas tremendas Como de las cosas tan chicas Como yo no veo al Dios de lo imposible Las cosas tan prácticas Amén Señor Amén No deja de ser de Dios El Dios de las cosas grandes Y el Dios de las cosas chicas Amén Una misma gracia Una misma misericordia Una misma Usted dice ¿Cómo el Señor puede sacar a una iglesia Que tal vez Hasta en pecado Las gracias del Señor Aleluya Y eso es lo que el Señor ha hecho Amén Acuérdese Seguirá siendo Aleluya Esa es tremenda Sí, amén Y yo le digo a mis hermanos Que están acá en la iglesia Gloria a ti Jesús Pero el Señor El Señor hará cosas tremendas Como se dice Salve Amén 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 Pero Hay que impartir a esto hermano Amén Amén ¿En qué hemos creído? Amén Amén El Señor no sabe a ti Jesús Aleluya Gracias Señor Te va a doler 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 Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor ¿Cuántos más venen a Dios de lo imposible? Amén 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 Levantémonos y de verdad adoremos a este Dios Aleluya Dios viva hermano Dios que todo no puede Dios que todo no puede Dios que todo no puede Amén 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 ¡Todo lo puedes! ¡Todo lo puedes, hermanos de verdad! ¡Todo lo puedes! ¡Guillermo, el Señor, todo lo puede! ¡Sí, Señor! ¡Aquí tú lo quieras, Señor! ¡Sí, todo lo puedes! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Ando ando Señor! Un día era imposible que una mujer se partiera durante la vida del Señor para adorarte y demostrarse en medio de la religiosidad era imposible era imposible que una iglesia, en medio de la luchina, en medio del mundo, no podía orar al Señor, eso el Señor no ha concedido, eso el Señor no ha concedido hermanos, pero era el privilegio de salvarte su nombre, era el privilegio de salvarte su nombre, era el privilegio de creerse, aleluya bendiga a su nombre, bendito el Señor, porque Dios es de salvación, no ha concedido hermanos, si no es concedido a tu Señor, es concedido a tu Señor, y que le bendiga a tu eres, y que los vivas y que los vivas, y que los vivas, y que los vivas, y que los vivas, y que los vivas y que los vivas. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristobiné, Cristobiné Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y Salvador no está muerto Él no está en un lugar Y Salvador no está muerto Él no está en un lugar Y Salvador no está muerto Él no está en un lugar Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Salvador no está muerto, pues Él resucitó Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo dime, Cristo dime, Cristo dime Cristo dime, Cristo dime, Cristo dime Cristo dime, Cristo dime Cristo dime, Cristo dime Cristo dime, Cristo dime Cristo dime Cristo dime Cristo dime ¡Suscríbete! 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 ¿Usted se veía eso, hermano? ¡No, Señor! ¡Aleluya! 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 El Dios del imposible es el que endereza el pie cuando uno se desvíe. ¡Aleluya! Como estas oraciones de fe cuando el Señor levantaba, hermano, y eran libertos, ¿no, hermano? Eran libertos, hermano, libertos, hermano. Hay que levantar oración para que los hermanos sean libertos, hermano. Hay que levantar oración, hermano. Hay que levantar oración para que el Señor encienda la llama de nuevo en este lugar. Para que el Señor no deje parar el fe de este lugar, hermano. Porque Dios quiere hacer una obra, hermano. El hombre la quiere pagar. Pero sabe, también el hombre de fe sabe cómo activar el fe. El hombre de fe sabe cómo activar esto, hermano. Si usted es un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que el Señor le ha dado un ministerio, un don, hermano, ¿sabe? Es porque el Señor quiere reactivar su obra. El Señor quiere reactivar su obra. Y como decía Job, hermano, ¿sabe? Decía, conozco que todo lo puede. Aunque mis pensamientos, yo hablaba lo que no entendía. Pero hermano, es tiempo que le digamos al Señor de verdad. Señor, yo conozco que todo lo puede. Que lo plaste. Lo plaste. Que lo bendiga, hermano. Amén. Aleluya. Amén. 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 No sé, yo no comprego, duda de estar donde yo no me creer, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en ti, me ha alabado con su sangre y calmesí, tu dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, tu dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en ti, me ha alabado con su sangre y calmesí, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en ti, me ha alabado con su sangre y calmesí, su dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en ti, me ha alabado con su sangre y calmesí, tu dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, tu dulce amor es para mí, oh mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, ¿cuántos estarían dispuestos a elevar una oración? No su oración para hablar por usted mismo Sino para hablar por esta obra del Señor Para que las vidas no sigan perdiéndose Sino que la mano poderosa del Señor siga en la vida Y usted pueda ser ese instrumento que Dios usa Para ir a rescatar esta vida Que todos los días se pierden y van a la muerte Aleluya Dice el Señor que Él nos ha dado ese amor tan grande a nosotros Pero no para que lo guardemos con nosotros Sino el apóstol Juan dice Para que amemos a los demás Como Él nos amó a nosotros Aleluya Oremos, amemos a las vidas que se pierden Amemos a los drogadictos, alcohólicos A los delincuentes, a la prostituta, hermanos ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Es que son espíritus burgos No son ellos, no son las personas No es la creación de Dios, aleluya Sino son los espíritus inmundos, hermanos Oremos, clamemos por ellos, hermanos Que no sea esta noche solamente Sino que en su casa usted A partir de hoy Una oración sin cesar, hermanos Todos los días Cada vez que el Señor le ministre Y le recuerde que tiene que orar Hágalos de esta vida, hermana Sin mirar a quien, hermanos Sin mirar en su condición, hermanos Dios no miró en nuestra condición Él miró que necesitábamos ser sanos Que necesitábamos a esto, hermanos Amén Lo invito a que oremos Hoy día Habrá algo imposible Vamos a orar entre toda la gente En especial por él hoy día Amén Hermano ¿Me quiere acompañar este brasil? Amén A los que tienen fe, hermanos A esos que dicen que se mueven los montes Amén A esa gente en la que el Señor Ha llamado y ha convocado a usted Quizás usted se mira muy pequeño Se mira quizás sin fuerza, hermanos Pero es que decía su palabra No es con su fuerza Es con la fuerza de todo poderoso Amén Vamos a orar, hermanos Incline su rostro Mire, yo no sé qué hará usted O qué Dios hará con usted, hermanos Pero lo cierto es que este no es un murmullo Es un murmullo No es algo secreto Es un murmullo Es para que los demonios lo oigan Para que las potestades se entienden Que es un pueblo que está clamando A un Dios todo poderoso A un Dios que para que no hay imposible Como decía su hermosa palabra Que me despedía, hermanos Que Dios me ha convocado a usted Que me ha llamado a mí Me ha llamado a muchos Para que seamos el instrumento que Él usará Para ser gran Para ser la gloria Para cantar Para cantar Para desplir Para que no pulir Aleluya Padre Que Dios sea el hombre de Dios 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 a la vida su gloria se manifiesta a la mano su santo amante su santo amante en este día oramos y vamos a su presencia Cristo amado Cristo de gloria Cristo poderoso Señor vamos a su presencia Señor y oramos en esta hora Señor con este muchacho con este fuego Padre Dios amado su Padre su gracia su amor su misericordia con la iglesia abundante poderosa con la iglesia del Señor en esta hora Padre con la iglesia del Todopoderoso con la iglesia de aquel que venció en la cruz de la iglesia de la iglesia con la iglesia estoy haciendo una mano sobre los semifichi en la iglesia y por los que que los pejoran, y los saca todo el espíritu y el mundo, y los saca, aleluya, y el privado ha aplastado por un espíritu de crujería en su vida, lo ha dado, aleluya, Señor, Dios, usted está cadena, en su muerte, no hay nada imposible para ti, Señor, el espíritu y el mundo, Señor, en su cama tiene convulsión, Dios de la gloria, como aquel joven demoniado, Rey, que venía el espíritu y el mundo, y lo hacía convulsionar, Señor, hasta que usted puso su mano sobre el Señor, infelible, en esta hora, Padre, con la iglesia, oramos por el Señor, Padre, para que usted no respate, Señor, ponga su mano sobre él en este momento, Padre, aleluya, y liberte lo que nos pedimos, Señor, para la gloria suya, para el testimonio suyo, para que usted, Señor, su nombre sea levantado, como el nombre, como el Dios que libera a los cautivos, sábado, 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 aleluya, Padre, sábado, bendiga, bendícelo, esta noche, le pedimos, como sus discípulos, una vez fuera en su presencia, bendícelo, porque él ayuda a la iglesia, y no es el caso este que le ayude, Señor, pero nosotros te pedimos, bendígalo, mi Cristo, bendígalo, libértalo, tráelo a tu reino propiamente, Señor, esta misma noche, Señor, Dios, él pueda, Señor, recibir esta bendición suya, mi Cristo, gracias, damos, Señor, ponemos nuestras manos sobre él también, Señor, Dios, para que en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, para que en el nombre de Jesús reciba la bendición suya, si usted llega hasta ahí, Señor, que sabemos que Dios lo hace, el Espíritu inmundo gloria será, y será vivo, y será adorado, por que en el nombre de Jesús, Gracias, Señor, por que en el nombre de Dios, por todos los jóvenes y mujeres y hombres, que están encadenados en nuestra vida, hermanos, oigan, que la hechicería, que la brujería los tiene encadenados, hermanos, secretamente lo encadena aleluya en el nombre de Jesús nos levantamos esta noche en amor, en oración por esta población grande será tu obra aquí Señor grande será en sus maravillas Señor quien podrá contar quien podrá contar la verdad tu gloria tu poder Señor sobre la familia sobre la joven sobre la familia de Jesús y esta noche cuando el pueblo clama cuando el pueblo clama dice Dios oye y responde a la apetación gracias vamos Señor boca azul es de Cristo hermano es de Cristo hermano vayamos con alegría de Cristo como dice su palabra mientras nosotros predicamos con de nuevo su palabra tú extiendes tu mano con el Señor con prodigio y con milagros sobre esta población Señor en el nombre de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Cristo Padre muchas gracias quiero pedirle Señor para terminar esta oración levante este pueblo levante a cada uno de los que no se ha llevado en el nombre de Jesús levántalos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús estamos aquí en el nombre de Dios que han de ser añadidos Padre mío no se le apague la lámpara de Dios sino que sea en la paz incendio día y noche Señor para gloria del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! 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 ¡Lloras! 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 Y será, 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 que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas sobre la mar. No hay otro nombre, salvo a los hombres, Jesucristo es el Señor y será, que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas sobre la mar. Y será, 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 que la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas sobre la mar. Como las aguas sobre la mar. Como las aguas sobre la mar. Hermano, ¿te creen que el Señor va a ser con boca azul? Amén. ¿Quieren que esta obra siga avanzando? Amén. Lo invito a ofrendar. Amén. Si usted es un hombre de fe, que el Señor va a seguir haciendo, lo invito a ofrendar. Amén. La divosa. Hermano, pase. Pásenme, con fe. Viene que el Señor va a ser. Como la oración, aquí viene la serenidad, para los pies del Señor. Tenemos al Dios del imposible. Tenemos al Dios del imposible. Sigamos amando al Señor. Amén. Como un cano de mostaza, eso lo dice el Señor. No le diría, no le diría, no le diría a la montaña. No le diría, no le diría, no le diría, no le diría. No le diría. Vamos al Dios del amor. Se lo entenderá. No le diría. Puedes ver como un mar de tu casa, esto lo dice el Señor, si lo quieras ver como un mar de tu casa, esto lo dice el Señor. ¡Muévete, nuevete, nuevete, toda la montaña! ¡Muévete, nuevete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, la montaña se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá La montaña se moverá, se moverá, se moverá La montaña se moverá, se moverá, se moverá La montaña se moverá, se moverá Gracias.